¿Tú qué tienes que estar hablando? ¿A ti qué te afecta? ¿A ti qué te afecta? ¡Eres igual! ¡Eres igual! ¡Eres igual! ¡Eres igual! ¡Eres asesina! ¡Eres asesina! ¡No les llaman justicia al mal! ¡A tu palacio! ¡No les llaman justicia! ¡Ya cantamos! ¡Priista! ¡Panista! ¡Perredista! ¡Por tener un despacho! ¡Por 500 pesos o 400 pesos para venir a quitar! ¡Pero te pido nada más que respete! ¡Nada más! ¡Nada más que respete a mi familia! ¡Porque es una plagaria personal! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Porque tú habías también una cómplice! ¡Y no lo sabías! ¡Que yo era el complicador de la puta! ¡Eres como que era! ¡Porque era una pinche batona! ¡Eres asesina! ¡Ay mamá! ¡Que hicieron! ¡Porque don Jorge a madre! ¡Mudieron mamacita! ¡Tu mamá es una loca igual que tú! ¡Tu mamá es una loca igual que tú!